Muy buenas aquí EFE, para servirles hoy os traigo una nueva mini noticia, una nueva snapshot, la 21W39A. También voy a hablar un poco rápido de la 38A, que es la snapshot anterior, porque no pude hacer vídeo de ella. Y vamos a hacer, bueno, pues un paseo rápido por estas dos snapshots, que son parte de la segunda parte de la actualización de montañas y cuevas. Es decir, Caves and Clips Update, parte 2, que sería la 1.18. Uno de los cambios que ha traído la 38A, es decir, la primera de las dos snapshots que voy a hablar, es que si te rozas con un bloque de forma muy ligera, es decir, una esquinita, un choque ligero, el sprint al correr se mantiene. Si nos chocamos con una mayor parte del bloque, lo que pasaría es que el sprint funcionaría como siempre ha funcionado. Es decir, que te rozas con un obstáculo y dejar de correr. Entonces, bueno, pues aquí nos paramos porque nos hemos dado, no sé si se ve bien. Y en cambio, si lo rozamos un pelín, ahí seguimos corriendo. Bueno, pues es un cambio pequeño, pero bueno, es interesante porque jugablemente sí que tiene cierta relevancia. Otro de los cambios interesantes que han añadido es el tema de generación de algunos materiales. Es un cambio pequeño, pero bueno, es interesante. Por ejemplo, el cobre ha aumentado en cantidad. Es decir, nos podemos encontrar más cantidad de menos de cobre. Y se generan hasta la altura 95 de la que sería la I. Eso, bueno, pues es interesante. De hecho, vamos a ver aquí si se puede. La I, bueno, ahora estamos en 5, como estáis viendo ahí. Pero la I, pues hasta el 95. Es la verdad bastante interesante. Y otro de los cambios es que el lápiz lazuli se genera, digamos, de esta forma. En vez de, bueno, pues como otros materiales que se pueden generar en hileras, ¿no? Lo que ellos llaman betas. Bueno, pues el lápiz lazuli se generaría en formato gota. Que es como le llaman ahora mismo a esto. Y bueno, lo podemos estar viendo aquí. Otro de los cambios de esta versión, como hemos dicho, aquí vamos a pasar a la parte técnica. Bueno, hay un par de cosillas. Por un lado, en estas versiones ya están introduciendo, o reintroduciendo, mejor dicho, un seguimiento de diagnóstico. Es decir, que, bueno, pues nos van a monitorear, por así decirlo, con sobre todo fallos técnicos y demás que podamos tener. Y son datos que ellos van a recompilar de nosotros cuando juguemos. Esto hay gente que puede que no le haga mucha gracia. Es una cosa que tuvieron hasta el 2018 y lo van a volver a tener nuevamente ahora. Y bueno, pues es interesante porque esto quiere decir que van a, bueno, pues tomar datos de nuestras partidas. ¿Qué datos van a tomar? Sobre todo datos que nos pueden afectar. Por ejemplo, pues qué versión de lanzador estamos usando. Qué usuario es el que está jugando, que somos nosotros, ¿no? El usuario. También, bueno, pues la identificación de sesión del cliente, que se cambia al reiniciar. La sesión del mundo, es decir, los cambios de carga y, bueno, otras cosas de eventos del mundo. Qué versión del juego estamos usando. El sistema operativo que estamos utilizando. Es decir, la versión y con su nombre. El tiempo que se está ejecutando Java. Si el cliente o el servidor están modificados. Es decir, si estamos utilizando mods. Porque, bueno, por el tema de fallos también quieren tener esa información. Qué tipo de servidor estamos jugando. Por ejemplo, si es un jugador. Si es con Realms. Bueno, etcétera, ¿no? Y también, pues el modo de juego que tenemos al jugar. Esos son los datos que ellos van a tomar para, bueno, pues, entre comillas, mejorar un poco la experiencia del jugador. Y saber dónde pueden estar los fallos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque hay subprocesos en segundo plano del juego que también se van a incrementar. Entonces, bueno, pues digamos que vamos ahora a tener más subprocesos en el juego. Hay gente que, bueno, le puede ir un poco peor. Las propiedades del juego se pueden modificar. Y hablando de propiedades del juego. Hay una nueva, bueno, pues, opción también para los servidores de lo que vamos a ver ahora mismo. Entonces, bueno, pues una de las cosas nuevas es distancia de simulación. Y lo tenemos en opciones, video settings, opciones de video de interfaz o opciones gráficas que se llamarán en castellano. Y tenemos distancia de renderizado aquí y también distancia de simulación. Esto lo que hace es no cargar entidades, pero sí que mantiene, pues digamos, visualmente la distancia mayor con ciertos elementos que hemos visto. Igual que cuando subíamos la distancia de renderizado. Y de esta forma hace que la CPU tenga menos trabajo. Porque, claro, estas entidades, aunque antes estuvieran las entidades, digamos, fijas o no se actualizaban, sí que se cargaban. Entonces, bueno, pues ahora no se actualiza nada. Hace, bueno, pues consume menos. Y, bueno, como he dicho antes, en los servidores hay una nueva propiedad, ¿no? Un nuevo apartado de las propiedades del servidor en el que ello, bueno, puede mejorar. Pues bien, en la 21W39A tenemos un cambio, bueno, visual interesante. Y se trata de los, digamos, avances. Aquí está, Cave Sanclis, ¿no? Caída libre. Esto es lo que sería un water drop de toda la vida. Bueno, pues es una misión. Como han aumentado la altura y tanto hacia el cielo como inferior. Bueno, pues es un cambio que es un poco lógico, ¿no? For a long ride on a lava lake in the overworld. Vale, este es otro de los nuevos, ¿vale? Haz que los, que los se vuelvan vivos los prados, las praderas, con el sonido de música de un tocadisco. No sé, es una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, es en ese bioma. Que, por cierto, vamos a hablar ahora de este bioma. Porque, bueno, también tiene una novedad pequeña. Aquí está el trader. Bueno, pues el límite de altura. La verdad es que es gracioso que estén estas. Son, bueno, pues unos avances no muy grandes. Pero, bueno, pues es lo que hay. He estado viajando por el mundo buscando estos picos. Y la verdad es que no hay muchos. Sí que hay este tipo de bloques que se generan. Pero son como muy planos. Aquí estamos viendo un ejemplo. Y supongo que solo tienen que ir mejorando todavía un poco más. También hay bloques flotando a menudo. Creo que es porque intenta hacer el pico y luego lo suaviza la parte inferior y queda esto, ¿no? Igual que aquí, esto iba a ser seguramente picudo. Pero la parte esta de hielo inferior parece que quiere suavizarlo, ¿no? Es como que se contradice y genera estos huecos que son raros. Pues esto lo he visto más a menudo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De como parece un corte muy plano. Intenta hacer como un pico y por otro lado lo corta, lo suaviza. Y, bueno, pues estos son los picos de momento. Ahora en esta actualización podemos encontrarnos cosas tan bonitas como esta. La verdad es que es impresionante lo que podemos encontrar. Y, bueno, estamos viendo unas montañas. En este caso con ice spikes, ¿no? Con estos picos de hielo. Los carámbanos gigantes. Que, bueno, pues lo hacen todo que sea mucho más vistoso. Ahora los ahogados pueden generarse, bueno, pues los acuíferos de las cuevas. Y siempre que estas cuevas, digamos, de acuíferos o que contengan agua o goteos, como le llaman también. No generarían zombies, generarían ahogados. Otro cambio predeterminado es que el brillo del juego queda a 50. De forma predeterminada, como he dicho al principio. Ya sabéis que lo tenemos en las opciones. Simplemente eso. Yo tengo un bright, pero por defecto queda en 50. Ahora los efectos se muestran en el inventario, en el lado derecho, en lugar del lado izquierdo. Y esto porque es, bueno, básicamente sobre todo para poder tener acceso a ellos. Incluso abriendo el libro de recetas que antes lo tapaba. Y es un, bueno, pues un error que hay puesto. Entonces hay dos modos de ver esta lista de efectos. Pues está el modo compacto y el modo clásico. El clásico es una lista de efectos uno tras otro. El compacto solo se ve el icono de cada efecto. Bueno, aquí está en lista. Es, bueno, pues como se puede hacer para poder entenderlo. Y me he dado cuenta que hay un fallo en el libro de recetas. Y es que no se puede pasar de página ni cambiar pestañas. Falla, bueno, es un error que me imagino que corregirán en la siguiente snapshot. Ahora algunos cofres de tesoros nos pueden, bueno, dar, podemos encontrar en ellos, bueno, pociones para respirar dentro del agua. Entonces, bueno, pues es interesante saber que tenemos este tipo de cosas que nos pueden salir en cofres de tesoro. Y, bueno, pues es un cambio interesante ya que, bueno, tenemos más ahogados también en las cuevas y demás. Pues ahora lo mismo también encontramos alguna poción más para, bueno, disfrutar un poco del tema. Y, bueno, pues esos son los cambios y los errores que han corregido tanto las dos en eso. Lo tenéis en la descripción también del vídeo. Espero que os haya gustado. No hay mucho más que contar de estas snaps, son pequeñas, pero, bueno, van trabajando en ellos. Supongo que en Navidades ya quizás estemos más avanzados para, bueno, que se pueda ver un poco más de esto. Incluso que salga ya la 1.18 con esta actualización que parece que tienen que hacer muchos cambios todavía. Y no sabemos nada del Warden, del Skulk Sensor, de este bioma subterráneo que tiene como unos hongos extraños. Es muy terrorífico y a la vez bonito. No sabemos todavía nada. Esperemos que pronto salgan más cosas de esta sala luz. Espero que os haya gustado. Seguro muy feliz y hasta pronto.